Gino Costa está con nosotros justamente para hablar sobre esto, sobre la juramentación, sobre lo que se viene, sobre la posible conformación del gabinete. Querido Gino, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Gracias. Bueno, más tranquilos todos. Decíamos ahora un poco en tono de broma, va a ser bueno enfrentar a Argentina esta noche con presidente de la República. Nos sentimos más seguros. Hay que tratar de respirar hondo. Sabemos que hay muchas cosas todavía por resolver, pero por lo menos se terminó esta zozobra por la que estábamos pasando, Gino. Primero me gustaría que le diera, ¿qué le podrías decir en este momento a las personas que no están de acuerdo, que no son una mayoría, pero hay personas que no están de acuerdo o tienen dudas sobre la posibilidad de que Francisco Zagasti lleve adelante el gobierno hasta julio del 2021 sin, digamos, inclinar la balanza hacia apetitos partidarios o hacia determinados grupos? Mira, lo primero tendría que decir, yo creo que como congresista, satisfacción por el hecho de que hemos logrado corregir, digamos, un gran error, ¿no es cierto?, que cometió el Congreso y le causó un gran daño al país. Y que no prosperó, no prosperó gracias a la manifestación masiva, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes en todo el Perú, para impedir que este atropello se consolidara. O sea que, felizmente, gracias a eso, tuvo que actuar el Congreso y el Congreso creo que ha actuado bien porque ha elegido a la persona más idónea para ayudarnos a conducir el gobierno de aquí al 28 de julio del próximo año, asegurar unas elecciones del bicentenario que sean ejemplares y permitir que derrotemos la pandemia, que no venga la segunda ola y que la economía se siga recuperando para recuperar los empleos que hemos perdido. Básicamente se trata de eso, y creo que no había nadie mejor calificado que Francisco Zagasti para cumplir esa función. Ahora, no basta que él esté calificado y que tenga las mejores intenciones, necesitamos darle el apoyo político desde el Congreso y social desde la ciudadanía para permitir que su gobierno sea exitoso por el bien del Perú. Hay que reconocer, Gino, que un gobierno que no es elegido democráticamente por la población tiene, de entrada, no es que está mal, pero tiene de entrada un hándicap, digamos, ¿no es cierto?, tiene algo que le resta con respecto a cualquier presidente elegido en las urnas, y entonces se tiene que ganar la legitimidad vía sus acciones. ¿Cuál es? Que, por ejemplo, hoy día hemos escuchado una explicación del vocero de la Policía Nacional dando cuenta de lo que ocurrió en la marcha, que uno dice, así no se va a volver a tejer una confianza entre el gobierno, el Estado peruano y sus ciudadanos. Así es. No, ese es un primer tema que tendrá que ver el gobierno que se establezca. Hoy día juramenta como presidente y tendrá, pues, gabinete en uno o dos días. Y la primera tarea es esa, restablecer el orden público, dar las medidas correctivas para que no vuelva a ocurrir, y por supuesto atender a las víctimas, sus familiares. Hay dos muertos, hay todavía algunos desaparecidos, hay personas detenidas, y lo que ha habido es una policía descontrolada y muy violenta. Y ha provocado incluso felicitaciones sobre Lima. Entonces, eso obliga a dar una explicación de lo ocurrido y, como digo, tomar las medidas preventivas y correctivas para que esto no vuelva a ocurrir. Me parece absolutamente fundamental para lo que tú dices, que es restablecer la confianza ciudadana. Y lo segundo es, digamos, el diálogo con los jóvenes, que son los que han, como te decía al principio, impedido que este atopeo y esta arbitrariedad prosperaran y se consolidaran. Me parece fundamental, junto con la otra agenda, que es la agenda del país, porque este no es un gobierno con agenda propia. Así es. Es un gobierno para continuar con la lucha contra la pandemia y garantizar con toda neutralidad unas elecciones ejemplares por el vicentenario. Nada más, no tiene nada más que hacer. Por eso, en ocho meses, no has sido elegido como dices tú y se ganará la confianza en la medida en que entienda eso y que tiene una agenda muy agotada. Así es. Y cada paso que dé debe ser pensado en función de toda la ciudadanía. ¿No es cierto? Porque a veces los gobiernos tienden a mirarse el ombligo entre políticos. Esto creo que fue una de las características más serias de la crisis de los últimos días, de no pensar más allá de sus curules en el caso del Congreso. En ese sentido, y no sé que no me puedes dar nombres, porque además me imagino que las listas recién las están armando, pero características del gabinete que acompañara al señor Sagasti. ¿Cuáles deben ser? Mira, Patricia, déjame hacer la aclaración. No te las puedo dar, no porque se están armando, sino porque yo como congresista no sé lo que está haciendo en este momento Francisco Sagasti. Si fuimos, todavía somos congresistas, él lo seguirá haciendo, pero a partir de hoy él asume la presidencia de la República y yo seré congresista. Y no tendré nada que ver, ni yo ni mi colega de bancada, con el gobierno que él armará, que tendrá que ser un gobierno de consenso nacional que le dé estabilidad y tranquilidad al país. ¿Eso quiere decir, Gino, que no habrá ningún congresista del partido morado en el gabinete del señor Sagasti? Mira, yo no sé si lo habrá o no, pero yo te estoy dando mi opinión personal y espero que no lo haya, ni del partido uno ni del partido otro. Que digamos que qué es que se establecía en la separación y el equilibrio de poderes garantizado por esta separación de que tienes un ejecutivo y tienes un legislativo cada uno con sus funciones y cada uno con las responsabilidades de balancear y de controlar al otro. Porque incluso en las... Yo creo que tenemos que restablecer eso que perdimos precisamente, ¿no es cierto?, con el gobierno este efímero y arbitrario. Y te lo preguntaba, porque además tú sabes mejor que yo que en estos casos empiezan a rondar listas por WhatsApp y claro, todo es información que uno tiene que tomar con pinzas o simplemente no tomar muy en serio. Pero sí debo confesarte que en dos listas distintas que me llegaron aparecías voceado como ministro del Interior. Bueno, eso no es una novedad, Patisa. Cada vez que hay un cambio, ahí me meten. No hay nada de eso, por las razones que te digo. Claro. Yo creo que vamos a tener una gran responsabilidad en el Congreso para una bancada pequeña para mantener, digamos, el esfuerzo que ha hecho posible que esta lista encabezada por Zagastien. Claro, para que el equilibrio no haya sido de un día, ¿no es cierto?, para que el consenso no haya sido de 24 horas, sino... Exacto. Darle el sustento para que el Congreso pueda también ser un espacio ordenado y que la relación con el Ejecutivo sea, digamos, más tranquila y menos confrontacional. Eso, si mantenemos esta coalición, entonces eso es lo que va a ocurrir. Si la perdemos, otra vez vamos a regresar a la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, hay una gran responsabilidad, digamos, en las bancadas que votaron por esta salida en garantizar, no solo que salimos de la crisis y superamos la crisis política, sino que llegamos al 28 de julio en buen pie. Y el prestigio de todas las bancadas que estamos en ese esfuerzo va a estar en juego y la ciudadanía va a estar observando. Vamos a... Incluso de cara a las elecciones de abril, ¿no es cierto?, se va a premiar a quienes juegan a favor de la concordia y la tranquilidad y quienes no lo hacen, creo yo. Por supuesto, y creo que además sabemos que has cumplido un papel fundamental como operador político en estos días para lograr ese consenso y creo que se te va a necesitar más en el Congreso probablemente que en cualquier otro lugar para poder seguir manteniendo ese consenso que ha sido tan necesario. Y no te voy a pedir que nos acompañes un momentito, una pausa para terminar la entrevista, quiero hacer un par de preguntas más. Gracias, por supuesto. Un minuto de la tarde, estamos con Gino Costa, congresista del Partido Morado, con quien estamos hablando sobre la conformación del nuevo gobierno del señor Francisco Sagasti, un gobierno de transición que tiene que conducir, tiene la enorme responsabilidad de conducir al país hasta 28 de julio del 2021 y lograr una transición democrática tranquila. Gino, quería conversar contigo sobre un punto que me parece fundamental y es, sería iluso pensar que lo que ha ocurrido en los últimos días ha sido una crisis aislada o incluso, no sé si decirlo, inesperada. Porque si nosotros empezamos a contar lo que ocurrió desde el inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en el que además lo has visto todo porque has estado ahí todo el tiempo, cuatro presidentes en menos de un periodo presidencial es absolutamente inaceptable y muchos de estos problemas han sido producto de una falta de reforma política que el expresidente Vizcarra intentó llevar adelante y que no se logró concretar con este Congreso. ¿Qué se puede hacer con respecto a esas reformas, por lo menos dejar sentadas las bases tal vez, para que sean concretadas en el próximo periodo? Porque si no, esto se va a seguir repitiendo. Gino, esto no va a ser una cosa que ocurrió solo en este quinquenio. Sí, es verdad. Mira, el gobierno del presidente Vizcarra constituyó una comisión de especialistas y presentó 12 proyectos de ley y un informe de 300 páginas sustentando la necesidad de esos proyectos. Y algunos de ellos se han puesto en práctico, o sea, se ha reformado todo en la legislación sobre financiamiento electoral, por ejemplo. Se ha modificado la manera como se eligen a los candidatos de los partidos y a las candidatas. Se ha modificado la representación de la mujer. Hoy día será paritaria la participación de la mujer en las listas de candidatos. Por ponerte tres ejemplos, entonces algo se ha avanzado. No se ha puesto en práctica todo el paquete que era lo ideal, ¿no es cierto? Porque ha habido mucha resistencia. Por ejemplo, el Congreso no ha querido modificar la inmunidad parlamentaria. Costó mucho hacer la reforma para impedir que las personas con sentencia en primera instancia fueran candidatos. Eso sí se logró, pero no la inmunidad parlamentaria. Entonces hay una agenda que queda pendiente dentro de la cual está la bicameralidad. Regresar a dos cámaras. Por ejemplo. Le darían más estabilidad también al país. En un caso como el que ha ocurrido, dos cámaras hubieran permitido que no todo se resolviera, ¿no es cierto? En un conciábulo, digamos. Solo en una cámara, si no hubiera tenido que ir a consulta a otra y todo hubiera tenido más equilibrio, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, las dos cámaras te dan más equilibrio, te dan más tiempo para reflexionar sobre las leyes que aprueban. Ese ha sido un problema en los últimos meses, ¿no? Leyes que no tenían sustento técnico. Si hay la posibilidad de revisar en segunda instancia y un tiempo para que la ciudadanía también reflexione sobre lo aprobado en la cámara baja, eso te permite menos leyes, digamos, que no tengan sustento o que no se justifiquen. Entonces, claro... Voto preferencial también, Gino, ¿no? Fundamental, ¿no? Perdón. Si por un lado hace que el proceso legislativo sea más lento, ¿no? Entonces hay quienes dicen, oye, perdemos mucho tiempo, pero las leyes son pues para durar, ¿no? No es para estarlas cambiando a cada rato. Entonces, mejor tener un poquito más de estabilidad, no tener tantas leyes y tomarnos un poco más de tiempo en adoptar esas leyes. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y lo segundo es también crear un sistema político que te permite una mejor representación, ¿no? Así es. Estamos viendo que, mira, tenemos un Congreso que cuenta con amplia mayoría del 2016 al 2019 que termina siendo disuelto en el marco de la Constitución, pero ante el aplauso generalizado de toda la ciudadanía. Así es. Entonces, ¿tú cómo dices, oye, cuán representativo puede ser ese Congreso que en tres años pierde toda la legitimidad que tuvo en las elecciones? Y después tienes un nuevo Congreso elegido hace ocho meses que termina siendo lo que hizo la semana pasada pensando que sería aplaudido por todo el país y la ciudadanía lo obliga a retroceder y a deshacerse del presidente de ese Congreso electo hace ocho meses. Entonces, hay un problema en el sistema político electoral que hace que no tengamos una representación de la ciudadanía adecuada. Así es. Ahora, ¿cómo lo resuelves? ¿Es solo leyes o también tienes el problema de que no tenemos buenos partidos políticos que son las grandes escuelas de formación política? Lamentablemente, los partidos se han ido debilitando muchísimo y hoy no tenemos, pues, las instituciones fundamentales de la democracia, las escuelas, ¿no es cierto?, de democracia, que son los partidos. Entonces, tampoco es solo un asunto de hacer modificaciones constitucionales y legales que es importante y que ha habido resistencia a hacerlas, precisamente, de esta clase política, pero también, ¿cómo hacemos para constituir esos partidos que nos den más estabilidad y mejor representación? Es un gran desafío, ¿no? Gran desafío. Efectivamente, creo que lo que estamos viendo es una crisis política sin precedentes, pero que viene de muy antiguo, que viene de muy atrás, ¿no? Y esto es el resultado de probablemente 20 años de socavar la democracia, de socavar los partidos políticos y de atomizar tanto la representación que al final pasa lo que pasa, ¿no? Así es. Ahora, lo bueno de esto, ¿no es cierto? Lo bueno de esto es que ante este atropello la ciudadanía y sobre todo los jóvenes de todo el país se han puesto de pie y han dicho no. O sea, hay jóvenes dispuestos a jugársela, se pensaba que a los jóvenes no les interesaba lo que pasaba en el país. Esta semana hemos visto que les interesa mucho y que tienen un gran poder, digamos, para hacerse sentir y que están, digamos, comprometidos con la democracia porque están protestando por lo que consideran que es un abuso y un atropello. Efectivamente. Y la salida que se ha logrado gracias a ellos es una victoria del pueblo peruano, pero especialmente de los jóvenes que son los que se movilizaron masiva y pacíficamente, ¿no? Muy bien, Gino. Y un recontratalán para los políticos, ¿no? Ya saben que la calle no se va a quedar tranquila si es que vuelven a pisotear los derechos de ciudadanos o si se vuelven a pisotear la democracia. Muchísimas gracias, Gino. Y un gesto muy esperanzador porque significa que estamos en buenas manos. O sea, los jóvenes son la garantía del presente y del futuro. Adiós, gracias. Saben que el poder emana del pueblo, que no se olviden nunca. Muchísimas gracias, Gino, por la conversación y estaremos atentos a no solo la toma de mando del señor Sagasti que se dará en unas horas, sino a la conformación del gabinete. Hay muchísima expectativa al respecto. Vamos a una pausa, volvemos. Gracias, Gino. Gracias, Gino. Gracias, Gino.